Música Con guitarra y la jota, a Belén va un abarricón, a ofrecer al niño Dios los mejores villancicos. A ofrecer al niño Dios los mejores villancicos. Música La jotica de mi tierra, al niño Jesús le canto. La jotica de mi tierra, que sale del corazón. Y en la prenda más sincera, en la prenda más sincera, al niño Jesús le canto. Con guitarra y la jota, a Belén va un abarricón, a ofrecer al niño Dios los mejores villancicos. A ofrecer al niño Dios los mejores villancicos. Un muetico muy mágico, ha nacido en Belén. Un muetico muy mágico, dicen que viene del cielo, a enseñarnos el camino, a enseñarnos el camino. Ha nacido en Belén. Con guitarra y la jota, a Belén va un abarricón, a ofrecer al niño Dios los mejores villancicos. A ofrecer al niño Dios los mejores villancicos. Se ha hecho villancicos, la jotica de Navarra. Se ha hecho villancicos, para ofrecer en Belén, el amor de un abarricón, el amor de un abarricón, la jotica de Navarra.